El campo de Asturía se encuentra en la feria de Astur Foresta, en el monte Armallán, en Tineo, y estamos en el stand de Hidrasan. Estamos con su gerente, con Antonio San Pedro. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Noelia. Y vaya buen día que tenemos hoy para inaugurar la feria. Bueno, sí, se alinearon los astros y parece que todo va a favor. Bueno, la feria del sector forestal, donde todos los vicentantes van a encontrarse con las últimas novedades para el sector. Bueno, vienes con una amplia exposición, como siempre, y vamos a hablar de lo más novedoso que trae Hidrasan a la feria. Bueno, la gente más o menos ya sabe que soy distribuidor de la marca Osmac. Son fabricantes de trituradoras de Huesca. Y como novedad, pues trajimos una gran trituradora con martillo fijo para trabajar en las situaciones más adversas y de mayor dificultad, con una capacidad de trituración, en una palabra, vamos a decir, muy, muy grande. Hablamos de esta máquina. Hablamos de esta máquina que la presentamos como una máquina muy robusta y muy fuerte. Luego, ya a partir de presentar las máquinas de Osmac, tenemos las que fabricamos nosotros, que son las máquinas de Hidrasan, desbrozadoras de uno y dos rotores. Y bueno, traje unas máquinas muy robustas y muy fuertes, dada las exigencias de la feria. Sí, porque vemos que son de unas proporciones bastante grandes, comparadas con las que llevas, por ejemplo, a otras ferias. A otras ferias así, más agrícolas o ganaderas. Pues sí, son de tamaño muy grande y son robustas para tractores muy grandes y máquinas, por lo que venimos diciendo, para exigencias de mucha capacidad de laboreo. Bueno, han pasado ya muchos clientes para ser el primer día, la primera mañana de feria. ¿Y qué es lo que más está llamando la atención? Bueno, bueno, hay de todo un poquito. Pero mira, está llamando mucho la atención una de las máquinas que traje mías grandes. Es una desbrozadora que a continuación vamos a pasar a ver. Es una desbrozadora forestal 100% y muy robusta. Está gustando muchísimo, está gustando mucho al público. Dicen que reúne muy buenas condiciones, cosa que, bueno, yo corroboro. Cosa que yo corroboro como fabricante. Esta que vemos aquí. Esta que vemos aquí. Alaska. Es marca hidrasán, el modelo Alaska, ¿no? Una máquina pensada para trabajos muy severos. Bueno, la verdad que las proporciones son importantes. Son importantes, son para tractores grandes y gente que se dedica, pues, gente que se dedica, pues, eso, a trabajos forestales y todo esto, pues, son las máquinas que necesitan. Además es vuestra. Aunque a nosotros les parezca un poquito grande, son máquinas que hoy por hoy tienen que ser así. Marca hidrasán que habéis evolucionado en los últimos años muchísimo. Bueno, poquito a poco vamos consiguiendo objetivos. Poquito a poco, siempre desde puntos de vista, puntos de vista, no, siempre desde puntos sólidos. No sé ahora mismo cómo definirlo. Y desde luego, dependiendo de las exigencias del mercado y de lo que el cliente os va solicitando. Sí, claro. Está claro que quien te obliga y quien te ayuda a evolucionar y a crear buenos productos es el cliente con sus exigencias, con lo que necesita y es el que realmente al final sabe en profundidad. Y además, después de pasar estos dos años de pandemia, parece que se agradece otra vez la vuelta a las ferias. Bueno, claro, sí. Sí, porque yo soy de los que pienso que las ferias es un punto de encuentro para con tus clientes, con tus amigos y con todo. Oye, pues, relacionarse, ver las novedades, enseñar las cosas que trae estar y, bueno, un poco de vivir en, o sea, esta armonía que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque llegamos a otro apartado de la exposición. Bueno, con motivo de un poquito de ampliación, de extensión de la empresa, lo que ahora os vamos a mostrar son excavadoras de la marca XMG, que hemos cogido la representación para Asturias y un poquito de Cantabria y tal. Son máquinas que prometen muchísimo, vienen de una marca que es tercera marca a nivel mundial y me ofrecen mucha seguridad y creo que a mis clientes les pueden gustar. Y más que gustar, creo que van a trabajar con comodidad con ellas y que van a ser unos buenos instrumentos de trabajo. Bueno, Antonio, a todas las personas que nos estén viendo que se hayan fijado en alguna máquina en concreto, vais a estar aquí hasta el sábado. Estaremos aquí hasta el sábado por la tarde, sí, hasta esto de las 6 o las 7 de la tarde y cualquiera que quiera pasar a visitar nuestro stand, les recibiremos con toda nuestra mayor atención e ilusión. Bueno, pues muchísimas gracias, ya lo saben, Hidrasan en Asturforesta 2023. Gracias. Gracias a ti, Noelia, como siempre. Gracias. 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 Gracias.